En el que está siendo uno de los años más secos y cálidos de la historia en Galicia, las lluvias de los dos últimos meses han conseguido recuperar el estado habitual de los embalses gallegos. En estos momentos todos se encuentran por encima del 55% de su capacidad y algunos superan ya el 75%.